En este año de 1492, la historia va a cambiar definitivamente y el mundo no volverá a ser el que fue. Tras ocho siglos de guerra, los reyes católicos han derrotado y expulsado de España a los últimos árabes de Al-Ándalus. Las naves de Cristóbal Colón, mientras tanto, atraviesan el Atlántico sin saber todavía que están a punto de descubrir América. La corona de España, exultante, prepara ahora un edicto para mandar al destierro a todos aquellos judíos que no acepten convertirse al cristianismo. Más de 100.000 sefardíes van a tener que elegir entre la cruz o la diáspora. ¡Lacrima divina! Es una desgracia que el rey y la reina de España tengan que buscar su gloria en gente inofensiva. ¿Con qué derecho sus inquisidores recorren los campos que mandó libros por miles en las pilas públicas? Yo, Isaac Abrahamel, como consejero de la Corona de España y máximo representante de los judíos españoles, declaro que este año de 1492, el cual imagináis como el año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España. Con el tiempo, os convertiréis en una nación de iletrados, y el nombre tan admirado de España apenas será un susurro entre las naciones. Expúlsenos, arrógenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos. Nosotros prosperaremos en otros países lejanos, y por siempre le recordaremos a vos y a su vile dicto de expulsión. Algún día España se preguntará a sí misma qué habrá sido de nuestros cefardíes. Y los españoles honestos mirarán a su pasado y nos verán. Más de 500 años después de la expulsión, como profetizó Isaac Abrahamel, España, ha vuelto la mirada hacia el pasado y apenas queda nada de aquellos cefardíes. ¿Dónde están hoy los descendientes de aquellos judíos españoles condenados al exilio? El rastro de cinco siglos de diáspora conduce a Jerusalén, el destino de miles de judíos diseminados por el mundo. En esta ciudad triplemente santa viven unos 100.000 cefardíes, a pesar de que los historiadores hablan de una cultura al borde de la extinción y de un pueblo prácticamente desaparecido. Y aquí vive también un hombre en el que coinciden los investigadores, Eliezer Papo, un joven rabino al que muchos consideran el último cefardí. La demanda de ser cefardí es una demanda de identidad. Y como cualquier otra identidad, esta identidad también, antes que todo, tiene que ver con la lengua, con los usos y costumbres, con la mentalidad, con las comidas. Se trata solamente de una identidad, identidad cultural, nacional, religiosa, todo esto mezclado. Nacido en Sarajevo, abogado, novelista y profesor de ladino o de judeo-español, es decir, de la lengua que hablaban los cefardíes cuando salieron de España, Eliezer Papo pertenece a la primera generación de cefardíes que ha tenido que aprender el idioma ladino en una escuela. Es, por eso, la gran esperanza de los que se resisten a la desaparición de una cultura y una lengua que han sobrevivido intactas a cinco siglos de destierro. Eliezer enseña ladino en la Universidad Ben Gurion, en Ber Sheva, y también en esta escuela de secundaria en Jerusalén. Es, además, rabino errante, como él dice, y gracias a ello conoce personalmente a los más ancianos de las pequeñas comunidades cefardíes que quedan en Europa. Sara debe conocer a mi familia. La mujer grande. No, la mujer guarda. Ah, guarda. Segreto que no sabe. Entonces, bueno, queremos escuchar la comida. Aide. La comida de la mañana, la tabela, la agotas. La comida de la mañana, Pero su asignatura pendiente como investigador ha sido siempre la de viajar a Sefarad, como llaman los judíos a la España medieval de la que fueron expulsados. Ver con sus propios ojos es el lugar en que surgieron las leyendas más íntimas de la cultura cefardí. Hay que entender que Sefarad para los judíos no es un lugar geográfico real. Cuando un judío dice Sefarad, cuando un judío sefaradí dice Sefarad, él realmente está pensando de un mundo mitológico, un país surreal, un país espiritual, un país al cual no se llega a pie, un país que existe en nuestra mente nacional. Los judíos llevaban mil quinientos años en España cuando fueron expulsados. Habían llegado como esclavos del imperio romano desde la antigua Palestina. La Biblia les menciona como el pueblo de Jerusalén confinado en Sefarad, que algún día regresará a las ciudades del Negev. Con ellos, la ciencia, la filosofía, el comercio, alcanzaron en aquella España de las tres culturas cotas de verdadero esplendor. Con ellos, se marchó una parte del país y se fueron también algunas de las leyendas y cantigas más bellas que se habían oído jamás en la península ibérica. De verdad, mi familia no se concienciaron de lo que estaban cuadrando y no se concienciaron así como no se conciencia uno de la lengua que habla, de la tierra que pisa, de la patria que ama. No había lugar para rancor contra la España. La España era solo nostalgia. Pero nostalgia no mía. Nostalgia de mis antepasados, que me la mandaron, me la dieron con las cantigas, con la lengua. Pero para mí la España era un lugar fantástico. Hasta que no metí pie allá, era como si no existiera. Nuestros sentimientos para España son los que tendría un hombre a una mujer que amaba y lo engañó. Sueños de España No se puede comparar la expulsión de España con ninguna de las otras expulsiones, ni con la de Inglaterra, ni con la de Francia, porque en ninguno de los otros países había una comunidad judía tan asentada, tan arraigada, con una historia tan larga, con mitos de pertenencia tan firmes. O sea que desde el punto de vista judío se trataba de un trauma terrible. Una de las leyendas más importantes de los sefardíes cuenta que los judíos expulsados en 1492, convencidos de que algún día podrían regresar a España, no solo se llevaron el idioma que allí hablaban, también llevaron consigo las llaves de sus casas. Y las llaves, como tesoros, pasaron de generación en generación a lo largo de los siglos. Aún hoy, dicen que los sefardíes conservan aquellas llaves de ese país al que llamaban sefara. Eliezer decía tener una llave de sus antepasados con la que había planeado hacer un viaje singular hacia Toledo. Un viaje en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Un viaje desandando el camino recorrido por los sefardíes durante 500 años y haciendo escala en las ciudades más significativas de esa parte tan desconocida de la historia. Para eso, debía desempolvar los viejos mapas, porque la expulsión dividió a los judíos y los dispersó por todo el mundo. Un primer grupo cruzó el estrecho de Gibraltar y se instaló en el norte de África. Otros, la inmensa mayoría de los que se negaron al bautismo, viajaron hacia las grandes metrópolis del Imperio Otomano, como Estambul y Salónica. El tercer grupo, el de los conversos, el de los que cambiaron de Dios, permaneció en España practicando secretamente el judaísmo y poco a poco fue huyendo de la Inquisición hacia el norte de Europa, a ciudades como Ámsterdam o Hamburgo, para embarcar posteriormente al Nuevo Mundo. Elíeser fijó como primer destino la milenaria Salónica, la ciudad que representa la mayor tragedia de los sefardíes y el afán enorme de supervivencia de ese pueblo. En la Edad Media, Salónica y Constantinopla eran las dos grandes metrópolis del vasto Imperio Otomano, el único del mundo que ofreció públicamente refugio a los expulsados. La presencia del judeo español en esa ciudad era tal que a Salónica, hasta 1943, se la llamaba la República Judía. Salónica fue durante cuatro siglos la única ciudad del mundo donde los sefardíes eran abrumadora mayoría. 80.000 judíos, frente a 30.000 griegos y 40.000 musulmanes en 1912, en el momento en que Atenas arrebató a los turcos la soberanía de la ciudad. El Imperio Otomano, que jamás prohibió sus ritos ni su lengua, supuso para los sefardíes una estabilidad de más de 400 años, similar a la que habían tenido en la antigua Sefarad. Su castellano medieval fue, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la lengua mayoritariamente hablada en la ciudad. En Salónica, el comercio, la cultura, estaba todo en las manos de los judíos. Todos hablaban castellano, este idioma español, y se sentían a las caes, se sentían a las casas, fin a que los almanes tomaron todos los judíos, y esta hermosa lengua no se siente más en Salónica. En marzo de 1943, Salónica fue invadida por las tropas de Hitler, y el 95% de los sefardíes fueron enviados al campo de concentración de Auschwitz. Cuando vinieron los almanes aquí, empezaron la propaganda antisemita verso los griegos, prometiéndolos que cuando iban a salir los judíos de aquí, les iban a dar todas las moradas, las casas y las grutas judías. Lo que empezó a laborar a los griegos próbes, que no tenían ni casas, ni grutas, ni nada. Por esta razón, muchos griegos, y de toda la Grecia, solo en Salónica, colaboraron con los almanes, y de ahí empezaron a los mandar en 19 deportaciones, que hubo trenes, que les dice, grandes trenes de Salónica, cada uno con 2.500 personas, y esto se pasó entre el marzo de 1943, fiesta el Augusto de 1943. Quiere decir, una comunidad, de una historia, de 2.300 años, se desapareció de Salónica en seis meses. Los judíos que atornaron de los campos no querían fablar en español más, porque español quería decir judío, aquí los griegos decían, este fabla en hebreo. Español, para Neos, era hebreo, porque lo fablaban los judíos. Los alemanes expoliaron los archivos y la memoria judía de la ciudad, y no dejaron en pie, ni el viejo cementerio sefardí. Con sus 30.000 lápidas hicieron, entre otras cosas, una piscina para los oficiales nazis. El Betahaim de Selanik, así los judíos llaman el cementerio. Betahaim quiere decir la casa de vivos, o la casa de los vivos. Pocos son cementerios que este nombre les queda tan bien como el nuevo cementerio judío de Selanik, la casa de vivos, porque solamente los que sobrevivieron el holocausto y sobrevivieron el ataque alemán cruel sobre esta comunidad antigua, tuvieron la suerte de poder estar enterados. Tuvieron la suerte de tener una tomba. Tuvieron la suerte de no volarse con el fumo. De 55.000 tornaron muy pocos. A maestros sí continuaron con la vida, sí fundaron una comunidad, fundaron una comunidad vibrante, abrieron un cementerio, un cementerio que está simbolizando la continuación de la vida. Es un pueblo alegre, es un pueblo que canta, que baila, que hace fiestas. Es un pueblo que está agrandeciendo fichos de nuevo. No te puedes hacer una idea que quiso decir yo, que era criatura después de la guerra. La primera vez que vi criaturas judías ayuntadas en un club que hicimos, me metí a llorar y era criatura. Y no sabía lo que sé hoy por lo que pasó. Malgrado tanto, cuando vi que había criaturas, me metí a llorar. La nueva generación. Es un miráculo. Hay una canción judía española popular que tiene un verso que dice en tierras a llenas yo me voy a morir. Entre lo tanto, ¿sí? Y los judíos de Selaník o de Saloník cuando eran llevados de Selaník a campo de concentración a Auschwitz, en estas trenas cantaron esta canción trocando la última palabra de este verso diciendo en lugar de en tierras a llenas yo me voy a morir, cantando en tierras de Polonia yo me voy a morir. en tierras a llenas de la Tua hermosura. Torno y digo que va a ser de mí. En tierras a llenas yo me voy a morir, en tierras a llenas en tierras a llenas yo me voy a morir. Cuando nos tomaron, nos metieron unos vagones, 30, 40 personas en un treno, se murieron muchos adentro. Ocho días estamos con los trenes y cuando ya vinimos en Polonia, nos llevaron en unas baracas, baracas, nos metieron el número, tenemos números, estos de aquí. Nos metieron los números, después nos cortaron los cabellos, no con máquina, tic, 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 tic. Después nos tomaron toda la ropa, les daban un sabonico que les dían que van a hacer baño y uno salía más de ahí. Después me vine aquí en Saloní y la vida era siempre no alegre. Siempre teníamos el mal adentro. después me casé, fiz la familia, tengo una hija y un hijo, ama la noche no podía dormir, me parecía que iban a venir los dalmánes me van a tomar los hijos y a mí, siempre. Digo, digo una cosa, este mundo de quién es, esta tierra de quién es, no es del Dios, no es del... y se están matando. ¿Por qué? Nada nos muestro. ¿Es alguna cosa muestro? Así esto pienso, digo, ¿de qué? ¿de qué? Cuando vienen a comparar la explosión con el holocausto, no me queda bien en la oreja. No se puede comparar echar a un pueblo y matar a un pueblo. Ahí, por lo menos, les dieron o les ofrecieron la oportunidad de poder salir si quieren continuar con su religión, con su autoentendimiento, con su autodefinición, no pueden quedar más ahí. ¿Quién diera si la misma oferta fue dada por la mano de los alemanes? Si decían a los judíos, bueno, aquí tenéis todos que convertir a cristianos, bueno, protestantes, católicos, a servos alemanes, o tenéis que salir. ¿Quién diera? Ya queda iberrá ásia y tres y jos tenía y la una labrá ába y na una labrá ába y la otra cusía y la más chiquitica la más chiquitica chiquitica su bastidor tenía y labrando labrando de los 55.000 sefardíes capturados en Salónica apenas 1500 regresaron con vida del campo de concentración de Auschwitz. Es sueños le venía y la madre corra había la y la y la exótica de las comunidades sefardíes de la tierra vivía tan distante del nazismo que apenas oyó hablar del holocausto. eran los descendientes de aquel grupo de judíos que en 1492 aceptaron el bautismo para no ser expulsados, secretamente siguieron practicando el judaísmo en España y Portugal hasta que la Inquisición les iba descubriendo, eran los conversos, los que acabaron huyendo a Londres, Ámsterdam o Amberes y se embarcaron posteriormente al Nuevo Mundo. Curaçao, esta ex colonia holandesa del Caribe, situada frente al litoral de Venezuela, es la isla madre del sefardismo americano. Los primeros judíos que llegaron aquí, a principios del siglo XVII, eran aventureros, ex conversos, procedentes de la comunidad de Ámsterdam, la más importante y numerosa del norte de Europa en aquella época. Desde aquí, esparcieron el sefardismo por toda América y acabaron transformando por completo la economía de esta isla inútil, como la llamaban con desprecio los conquistadores españoles, antes de entregarla a Holanda. Si no te daría una buena imagen de la comunidad, como existía después de que los aventureros vinieron aquí, tienes que decir que era una comunidad de negociadores y personas que estaban en la negociación de transportadores y semen. De Curaçao se pobló casi todo el Caribe, muchos de los países de América del Sur, de América Central, los judíos salieron de acá. La sinagoga de Curaçao, la congregación, es conocida como la congregación madre del hemisferio, de las Américas. Los judíos de Curaçao fundaron nuevas comunidades en Brasil, Venezuela, Colombia o Argentina, y fueron también precursores del sefardismo en lugares como Nueva York, Seattle o Miami. Como holandeses de pleno derecho, hicieron de la capital de Curaçao, con su legendario puente deslizante en la bahía, una réplica caribeña de la arquitectura de Ámsterdam. Una réplica que manifiesta el agradecimiento que los judíos de la isla sienten por Holanda, el país que les dio refugio cuando la Inquisición les perseguía y que no les delató cuando fue ocupado por los nazis. Tenemos mucho más sentimientos y mucho más amor y mucho más recuerdo de la Casa Real holandesa que nos sacó de esa persecución y que nos ayudó, que la sefard, que fue un capítulo cerrado por nosotros. En Curaçao, nos recibimos muy, muy bien y nos sentimos muy cerca de Curaçao. El Caribe, con el tiempo, ha convertido a los sefardíes de Curaçao en unos judíos muy peculiares. Aquí las mujeres no rezan en las sinagogas separadas de los hombres. El Shabbat de los judíos, que prohíbe en sábado todo contacto con todo aquello que produzca fuego o electricidad, en Curaçao, fue superado hace ya décadas. Y la estricta dieta kosher de los judíos, que no permite comer cerdo o mezclar la carne con los derivados lácteos, es también, en esta isla, un recuerdo del pasado. Para mantener el Shabbat, el Shomel Shabbat, para mantener kosher, algunos pueden, pero es muy caro. Porque no olvides que en Curaçao no crece nada. No hay sujeto, no hay nada aquí que nosotros mismos pudimos hacer carne o sea lo que sea. Todo es importado. Y por importación cuesta plata. Sobre la vida de ser un judío, digamos, ortodoxo en Curaçao, ortodoxo, estamos usando la palabra muy cauteloso, es difícil. Respeto a la gente que no trabaja el sábado, respeto a la gente que no come kosher, pero yo lo respeto, pero no lo hago. Y no me siento menos judío, porque creo yo que es la conexión que tiene con el señor ahí, que es lo que hace los judíos, no lo que come, bebe. Curaçao se libró del holocausto, pero no de lo que llaman los judíos la tercera diáspora. Los descendientes de los sefardíes de la isla, como los descendientes de los sefardíes de toda América del Sur y Central, abandonan poco a poco sus orígenes, buscando una vida más próspera en el llamado primer mundo. En un momento dado había 2.000 judíos en Curaçao, hoy día no creo que queda más de 300, 350. Mis hijos estudiaron en los Estados Unidos, regresaron, o hay muchos que estudian en Holanda o en Estados Unidos, o en Colombia, en Venezuela, y no regresan porque ya tienen más oportunidad allá. Como en el nuevo Beta Jaim de Salónica, donde descansan los que sobrevivieron al holocausto y pudieron abrazar de nuevo la libertad en el corazón de Europa, en el cementerio judío de Curaçao también descansan aquellos primeros aventureros, perseguidos por la Inquisición, que encontraron la libertad en el nuevo mundo. Llegaron al hogar de sus sueños, encontraron de nuevo la cultura española, encontraron de nuevo la España, pero con igualdad. Vinieron y fueron recibidos con brazos abiertos. Así que ese abrazo de los dos lados se volvió no solo por un abrazo moral, pero un abrazo corporal, y todo se mezcló entre judíos, y los dominicanos lo llaman fusión, se fusionaron. ¡Gracias! 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 Eliezer fijó una nueva escala antes de continuar el viaje hacia Toledo, Sarajevo, la ciudad donde él nació. Ajena por completo al devenir de los judíos americanos, Sarajevo, Saray, como se dice en ladino, heredó en 1945 la capitalidad del sefardismo, tras el exterminio de los judíos de Salónica. Pero poco le duró el esplendor a esta ciudad, una de las más bellas y atormentadas de la tierra. En 1992, una bárbara guerra civil, aniquiló la convivencia de tres culturas que históricamente habían vivido en paz. Los sefardíes, una vez más, se vieron obligados al exilio. Yo soy Mauricio Albahari, un sefardito de Sarajevo. Perdóname, no puedo hablar bien la lengua española. Cambio esta lengua para la lengua bosniaca. La fe es la Junta de Sagrando. Cambio esta lengua de los judíos de la época. Segundo, ¿por qué es si no al ser que la religión de la religión? Nosotros, los musulmanos, San Juan de Asaul. Nosotros, los católicos, San Juan de Vat igualdad. Nos, los jevreros, estamos en Jerusalén, y todos somos en Europa. Quizás deberíamos reducir nuestra sensación y entender que somos los niños de Bosnia. Bosnia es un país donde tenemos tres grandes grupos étnico. Serbos, Croates y Bosnianos muslimos. Probablemente estos tres grupos pueden ser considerados como tres ingredientes de la carne. El agua, la leche y la leche. Los jugos son solo un poco de sal entre los dos dedos. Y nos damos un sabor a este carne. Así que a los bosnianos estados, o a los bosnianos países, nos damos un sabor especial. Es claro que la carne puede existir sin sal, y que la Bosnia puede existir sin juice. Pero definitivamente, debería ser no saborosa como una carne sin sal. Para ir a Saray de mi nacimiento, o de mi chiqués, no basta de tomar un billete de bolo. Para un aeroplan, ¿sí? Hay que tomar un billete de máquina de tiempo. Porque esta ciudad, como yo la conocí, no existe más del todo. 10.000 de los 12.000 judíos de San Ejebo fueron exterminados durante el holocausto. Pero la antigua metrópoli otomana resucitó otra vez. Cristianos, musulmanes, ortodoxos y judíos, hicieron de la capital de los Balcanes la ciudad mundial de la tolerancia y de la convivencia. En 1992, casi todo desapareció de allí, cuando la antigua Yugoslavia se convirtió en ceniza en los hornos crematorios del nuevo orden internacional. Nosotros todos, me parece, tenemos una distancia psicológica que la estamos haciendo al propósito. Tiene que ver con la mentalidad bosniaca o yugoslava, o la mentalidad de la gente de los Balcanes, de preferir no hablar de este tipo de cosas. O si hablas, entonces ponerte muy cínico, hablando por medio de chacas, de chistes, de burlas. Pero yo no conozco ni una única persona que vivió ahí antes de la guerra, que la guerra no influyó en su vida. La guerra comenzó en 1992, justo en el año que celebramos 500 años de expulsión de España. Cuando el gobierno comenzó en Bosnia, el rey de los espaldes 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 de los espaldes. De las estupciones de los espaldes de los espaldes de los espaldes de los espaldes de los espaldes, porque de la nostalgia es la enfermedad ll kalian. joder, de los espaldes de los espaldes de los espaldes. La guerra de Saray, aunque sea que yo salí de la ciudad antes de que la guerra empezó, fue mi guerra 100%, no mi guerra por tomar parte. Pero mi guerra era por toparme. Familia, comunidad, amigos también, todo esto es un organismo, así que el organismo sufrió un ataque. Me perdí mis amigos, eso es uno de los más problemas que sufrió. Y me perdí la continuación de la vida normal, eso es lo que me perdí. Pero ahora no considera eso como consecuencia de la guerra. Lo considera eso como algo que debe suceder, como un destino o algo así. Todo el mundo perdí la guerra. Así que creo que solo 200,000 personas perdieron la guerra y perdieron sus vidas. Entonces, nobody want to go. Me amargas tú A ti yo A ti yo, querida No quiero la vida A la guerra apenas ha sobrevivido una vez más la Agadá de Sarajevo, el símbolo más importante y antiguo de los sefardíes de todo el mundo, hoy a resguardo en esta cámara acorazada del Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. Nadie sabe cómo llegó a esta ciudad, este libro que narra el éxodo de los judíos a través del Mar Rojo y que es uno de los manuscritos ilustrados más antiguos de Europa. Fue elaborado entre 1350 y 1370 en Cataluña y burlando a la Inquisición viajó hasta el Imperio Otomano en manos de una de las familias sefardíes expulsadas de España. Hagadá became the legend because she survived all these things. She survived expulsion from Spain. Book survived Inquisition in Italy. Book survived a long journey from Spain and Italy to Bosnia. Book was saved during the Second World War when the Germans tried to take the book when the director of the museum said that the book was already taken by some other German officer. Book was again saved in the last Bosnian war when this museum was just on the front line. And with all these survivals during different wars, book also proved that it's not easy to destroy the culture, the language and the people. And just because the book is something like a phoenix surviving always, Haggadá became a part of the myth of a long-lasting Jewish flame of life and probably long-lasting Bosnia. Eliezer Papo, escritor, profesor de ladino en Israel, abogado, es el rabino de esa sal que queda en Sarajevo. A pesar de su juventud, Eliezer es el consejero de esta comunidad diezmada, históricamente entristecida por las guerras. Desde que se marchó en 1991, viene hasta Sarajevo dos o tres veces al año para oficiar las ceremonias judías más importantes y mantener encendida la llama de una cultura que quizás nunca se llevó la llave del regreso. Como la gente viene en el rabino también un consejero, entonces mucha gente viene y te demandan qué es el significado de la vida, qué es el propósito de la vida. Para mí, lo más importante sería lo que a mí me tomó tanto tiempo de entender, que no hay una escaleta ideal de la vida escrita de antemano, que hay que vivirla. Hay que vivir la vida tuya, tomando tus decisiones, tratando de tomar cuántas más cosas en consideración para tocar cuánta menos gente y vivir cuánto más mejor. Quiere decir, vivir y dejar vivir. La sal es Sarajevo. La sal es, de algún modo, ese intangible concepto de la tolerancia que dejó Sefarad en miles de judíos expulsados de España. Esa admiración por lo plural, por lo diverso, esa vocación de convivencia de dioses y creencias diferentes, ese mito de las tres grandes culturas que se llamaba Sefarad. Es típico, diría yo, del judío español o sefaradí, la síntesis de la fe con la ciencia. Puede uno ser hombre religioso, al mismo tiempo abierto a la ciencia, qué es lo que pasa en el mundo, en la filosofía, en la matemática, en la física. Segundo, era típico para los españoles, los sefaradíes, alejarse del extremismo, no ser extremista en nada. El camino del medio, el que había enseñado el filósofo Maimonides, que nació en Córdoba, y que él había una gran influencia, el filósofo, que el camino del medio, no va a encontrar usted sefaradín en ningún partido político de tendencia extremista. Al ja želim da kažem nešto. La iglesia de la iglesia de la iglesia, y nos hemos perdido, porque aquí las religiones se han convertido en una nación. Ahora tenemos aquí tres religiones. Los jevreros son religiones, pero no son la gente, por lo que es así. Piseo un piso sobre el pueblo y el pueblo. Me respondieron a ser feliz que tengo el derecho de ser nuevo a España, porque yo soy un hijo de España, pero la administración no le dañe, le dañe, le dañe, le dañe, no necesito, ni pensión, ni pasos. Quiero que tengo mi nacionalidad. Y me lo desplazen, no he conseguido, pero cuando me diem, cuando me diem, estoy cerca de eso, escribiré, aquí está Sefart, un español. Adiós, adiós, querida, no quiero una vida. Una cultura sin país, una lengua sin patria. El Iéser había viajado por las principales ciudades donde habitó una cultura al borde hoy de la extinción. Su siguiente destino iba a ser la antigua Constantinopla, la ciudad donde se abrazan el oriente y el occidente del mundo. En ella, aún se podía ser testigo de un milagro. Esa noche en Estambul, como en las 150.000 noches que desde la llegada de los sefardíes, precedieron a la caída del imperio otomano, se hablaría judeo español. El Iéser, estoy bebiendo también en honor de la España y de vosotros todos. Y también en honor de la Turquía. De la Turquía. Nosotros tenemos globos colorados en las venas, en la sangre, globos blancos, un poco de globos separados, globos españoles. Las tenemos aquí. No podemos enllegar esto. Esto es la realidad, la pura realidad. A un judeo, mételo en medio, en inglés, en francés, en húngaro, en arabo, y cuando oye el español de pasadoble, me empecé a bailar. Porque se siente, ¿cómo se siente? No sé. Más se siente, yo también, me siento un poco de mi parte, una proporción de mi parte como español. Yo en la sangre de España no tengo, eso que lo sepas. Yo tengo sangre, los globos blancos, los globos blancos, los globos de fer, etc. Fer no tengo, son un poco enemigos, en plus. Pero realmente por España no tengo ningún sentimiento. Yo hablé el judeo español cuando nací y me arrepentí, porque yo vivo en Turquía y hablo el turco malo. Y yo estoy dando razón a la benéberite que lo quieren, y madres que no quieren enseñar a sus criaturas el judeo español, porque vivimos en Turquía. La patria del judeo sefaradí es exclusivamente el judeo español. Han de querer que viva, que viva en Sofía, que viva en Adriático, que viva en Estambul, que viva en otro lugar en Francia. La patria, la patria del judeo sefaradí es su lengua, la lengua de la vida. Ahora estamos en un periodo de globalización. En la gran globalización, cada uno está sintiendo que su propia identidad y su propia personalidad pueden desaparecer. Por lo tanto, hay un retorno a las lenguas maternales. En mi comunidad, uno dice dun pués, otro dice dus pués, el tercer dice dis pués, entonces cuando uno viene y le dice al otro no se dice ansina, este le dice, me entendites, él le dice sí, y le dice, ya veis que se puede decir. Y esto es puro significado de la lengua. Lengua es, como Becky ha dicho, lengua es un instrumento. En el momento cuando dos se entendieron, este instrumento ya sirvió. Hay cien años, sea de boca, sea de miedo a la presa, dijeron la lengua española, judeo-española, y ya se murió, cien años antes. Cien años después, y de la salida de España, 500 años después, estamos hoy delante de un miraculo. Ven, caminaremos las calechas de este amor. Hay que entender que toda esta gente salen de un mundo, o vienen de un mundo que desapareció. Y para ellos, si quedan en Istambul cinco mancebos que le hablan, o 500 personas de edad de 30 a 40, a 50 que le hablan, y unos cuantos miles de los viejos chicos que le hablan, esto no es nada. Porque una vez, hace solamente 50 años, en Istambul hubo 80, 90 mil personas que le hablaban. En la Turquía entera, 100 mil personas. Así que fue una lengua hablada por cantidades de gente. Y hoy día estamos hablando de unos cuantos activistas, en unas cuantas comunidades. Los sefardíes trajeron hasta el Imperio Otomano las primeras imprentas, los periódicos escritos en judeo español e industrias que aquí apenas se conocían, como la seda, el cobre, el cuero o la artillería. La entonces capital, la tolerante ciudad de Constantinopla y otras metrópolis del Imperio, especialmente Salónica, se convirtieron en el principal referente espiritual y cultural del mundo sefardí. Tanto es así, que una de las leyendas que los sefardíes de Estambul recrean con más orgullo, cuenta que en 1492, cuando el sultán Bayazid II abrió a los expulsados las puertas de su imperio, ordenó a uno de sus consejeros, decidle al rey Fernando de Castilla que le estaré por siempre agradecido, pues echando a los judíos, ha empobrecido su reino para enriquecer el mío. ¡Venga que la vegan! ¡Otro tanto de las villas! ¡Otro tanto de las villas! ¡Venga! ¡Masá lo alto que sea! ¡Masá lo alto! ¡Masá lo alto que no llegas! ¡Venga! La vida do por él aquí, no puedo yo dejarlo, debe ver nunca me al ti de tanto amarlo. Debe ver nunca me al ti de tanto amarlo. Peleamos a ser diversas, casamientos de oros, la vida nos hace pasar con risas y con olor. La vida nos hace pasar con risas y con olor. Grupos teatrales como la Kula siguen hoy representando cinco siglos después de que llegaran los primeros expulsados a Estambul, las fiestas sefardíes que se vivían en las juderías de la ciudad. Y es que como en Salónica, aquí la lengua también se mantuvo intacta durante más de 400 años. El ladino sobrevivió a la desintegración del imperio otomano, al auge de los nacionalismos y a la penetración del francés en la incipiente Turquía. Pero lo que salvó al judeo español fue que los nazis nunca pisaron suelo turco. Quizás ese fue el milagro. Aún así, el ladino se pierde paulatinamente porque los jóvenes no lo hablan. La lengua es hoy, en Estambul, una reliquia. La lengua va a quedar como investigación académica. Y esto es lo que pasa con las lenguas que no tienen un país donde se hablan y que no tienen instituciones del estado como una academia, universidades y cosas similares. Así que hoy día no hay ningún único mancebo que hablará al ladino como su única lengua. Esta lengua era la lengua de nuestras abuelas, que nos hablaban, nos cantaban, nos dormían, nos decían nanas a nosotros con esas cánticas. Nosotros ahora a los niños nuestros no los estamos durmiendo con esas nanas. Por eso ellos no saben esta lengua. Nosotros estamos luchando. Puede ser con la música que podemos dejar una herencia. Otra persona está luchando, está escribiendo algún poema, otro está escribiendo una, está haciendo una literatura. Puede ser que un día alguno la va a tomar y lo va a meldar, o lo va a oyer y va a continuar de este modo. Estamos recuperando, estamos mejorando esta lengua con la música que nos ayudamos a mejorar nuestra lengua. También, como dijo antes, estas canciones antes de cantar antes de cantar, estamos tratando de aprender lo que dicen para expresar mejor los sentimientos, los sentimientos, para expresar mejor los sentimientos. ¿Entendiste? En realidad, no podemos hablar Judeo-Espanyol, pero nuestra madre, nuestra madre, nuestra madre puede hablar Judeo-Espanyol. Y también podemos entenderlo. De esta manera, podemos cantar Judeo-Espanyol canciones, y también sabemos la significación de ellos, pero no podemos hablar Judeo-Espanyol. ¿Cuál es la�za, lainera? ¿Cuál es la forma de dar a este documental? ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? Córicorn, ¿cuál es la misma? ¿Cuál es la misma? ¡Gracias por ver el video! Un túnel del tiempo, del Estambul actual a lo que fue Constantinopla, del esplendor sefardí a las aisladas muestras de folclore, a las hermosas cantigas, a las acaloradas conversaciones de los amigos de Elieza. Había llegado el momento de retroceder aún más en el curso de la historia y poner rumbo a la que fue la capital espiritual de Sefaral. Toledo. A mí me reconoce el alma. El alma. Entonces, yo me pude equivocar. El alma no se equivoca. Y en esta tierra, aún el alma está reclamando, como en un acto de justicia, un reconocimiento de la historia, de aquellos aportes, de aquello que tanto dieron para vuestra lengua, para el desarrollo de una ciudad y, sobre todo, para llevar una lengua a todos los confines del mundo. Es tú, es sólo para ti y para mí. No les decirmos nada, nada a ninguno. Alfonso X el Sabio consiguió que Toledo, durante el siglo XIII, se convirtiera en la ciudad más conocida y envidiada de todo el Occidente. Como capital mundial de las letras y de la filosofía, aquel Toledo medieval llegó a superar la fama de la que había gozado Alejandría. Pero hacía más de 100 años que los sefardíes tenían aquí su sinagoga. Esta reliquia del siglo XII, construida por arquitectos árabes y que posiblemente fue primero una mezquita, sobrevivió hasta nuestros días gracias a que cristianizó su nombre y pasó a llamarse Iglesia de Santa María la Blanca. ¿Por qué uno quería ir a ver Toledo? Para poder imaginar mejor la época que es todavía tan relevante por los judíos en general y por los sefardíes en particular, quería ir y ver esta sinagoga para tener unas siluetas más claras cuando estoy pensando, o durmiendo, o soñando de esta época y de estos lugares. Entre ti, entre mí, entre ti, entre mí. Toledo era también la capital de las cortes castellanas cuando se fraguó el edicto de expulsión. Cuarenta días exactos fue el plazo que se le dio a los sefardíes para que aceptaran el bautismo o abandonaran el país. Y así, esta ciudad que había sido también árabe y judía se convirtió, de la noche a la mañana, en la capital de un dios único y cristiano. Es interesante hasta qué grado la ciudad quedó intacta. Como si la vida judía en esta ciudad se paró solamente ayer. Las casas son las mismas casas, las ventanas son las mismas ventanas, las puertas las mismas puertas, y parece que en cualquier momento, por una de estas ventanas va a salir una judía y va a empezar a cantar una romanza que conocemos en el Imperio Otomano y fueron traídas de aquí. El Iéser nunca había estado antes en Toledo. Toledo es hoy uno de los centros turísticos y culturales más hermosos e importantes de España. En torno a su tradición, ha florecido todo un tejido de pequeños comercios que ofrecen los souvenirs más variados, desde armaduras medievales hasta mazapanes de clausura o estrellas de David. No había estado antes, es mi primera vez en Toledo. Me siento muy cómodo, me siento así en casa. En el judaísmo existe un concepto de la imitación de Dios. Cada uno debe imitar los caminos del Dios, quiere decir, como el Dios está piadoso, entonces cada uno tiene de procurar de hacerse cuanto más posible piadoso. Y me parece que los judíos de Toledo alcanzaron de imitarlo al Dios porque se hicieron muy aparecidos a su Dios. No se hallan en ningún lugar, no se los ve y todavía están todos presentes. Se hicieron una atracción turística, así que no se topa en entera ciudad de Toledo, ni una única tienda que no tenga tantos y tantos objetos de interés o judío que dominan la tienda. Serán los platos con estrellas de David, serán los platos con las menorás, serán los vasos de Kidush, serán cualquier otro objeto de la liturgia o de la vida judía. Así que los judíos, aunque sea que no están vivos y presentes, tienen una presencia metafísica en la ciudad que se nota por todos lados. Hace muy pocos años que ha renacido en España el interés por la cultura sefardí. Muy pocos desde que España ha vuelto la cabeza buscando esa parte del pasado, esos capítulos de la historia que ardieron en las piras de la Inquisición y que han teñido de misterio las verdaderas razones por las que 100.000 judíos tuvieron que abandonar el país. Quizá existe un mito que es que en 1492 la corona estaba absolutamente endeudada con los financieros judíos. Eso es absolutamente falso. Al menos, la documentación que he podido manejar de los inventarios de bienes muebles, inmuebles, fiduciarios, patrimoniales, demuestran todo lo contrario. Las aljamas se encuentran en un gran nivel de postración hasta tal punto que casi, hablando en términos contemporáneos, se encontrarían en quiebra técnica de tal manera que ni siquiera eran capaces en llegado un momento en pagar los impuestos ordinarios. Los reyes católicos llegaron a la conclusión de que lo que podía beneficiarse de la presencia judía en España era menos importante que lo que podían ganar de una expulsión que permitiría una unidad nacional religiosa que era tan importante para quienes pensaban en términos de una reunificación de una España cristiana, totalmente cristiana, en donde la fe común era uno de los elementos más importantes para el poder monárquico y el precio que tenían que pagar no era tan serio y que valía la pena para, de esa manera, contar con el apoyo de la Inquisición, de la burguesía, que no querían los judíos, que había en ellos un factor competidor y además odiado. Es interesante también pensar hasta qué grado los reyes o las autoridades pueden trocar totalmente la historia de un país por una decisión de un momento. por esta decisión España se hizo bastante despoblada de un país que fue llevador y va antes de todos los países de Europa en aquella época por siglos quedó un país bastante afuera de todo lo que pasa. Así que las heridas de esta expulsión no las llevan solamente los judíos o diremos los judíos por seguro que las heridas siguen llevándolas pero puede ser que las llevan menos que España propia. Por más que Toledo evoca inevitablemente aquella legendaria capitalidad espiritual de Sefarad las verdaderas razones por las que el pueblo judío fue obligado a convertirse al cristianismo por los reyes católicos siguen siendo un misterio para los sefardíes y también sin duda alguna para la mayoría de los españoles. Bueno, dejamos a los judíos que quedaron judíos y que fueron expulsados por no querer abrazar el amor del Cristo. Lo interesante es que los que sí abrazaron por fuerza por espada por otras razones si hubo siguieron siendo maltratados. Estamos hablando del cristianismo ¿no? Entonces en el cristianismo uno tenía que amar a su enemigo y si uno te da por una cara le avoltas la otra y si uno te echa piedra tú le echas pan al enemigo estoy diciendo y claro a los amigos todavía más así que había que amar también a los que están afuera de la fe pero una vez cuando abrazaron a la fe entonces ¿por qué pasar las leyes de la pureza de la sangre? ¿por qué definir la población como cristianos fielos y cristianos nuevos? Y primero yo te baptizo por fuerza después no te dejo entrar a mi comunidad porque te estás infiltrando pero los llevaron por Urellas los sacaron de las casas suyas los metieron a unas casas y después les dijeron pero vosotros no perteneces acá Después de tantas ciudades recorridas las llaves de Toledo aquella leyenda de las llaves que los sefardíes guardaron de generación en generación se convertía en el símbolo del profundo desconocimiento de la realidad de una cultura que sigue viva en el mundo y que se niega a desaparecer Más allá de la veracidad o no de la leyenda las llaves de España ese estereotipo de un pueblo anhelando el imposible regreso hacia el pasado han camuflado la historia real del pueblo sefardí las llaves de España son un ser artificial cultural que existe unos 100 años en la literatura y ahí tienen un lugar de honor y no hay que sacarlas de ahí cuentan que a principios del siglo XX el médico español Ángel Pulido conoció en un viaje por Turquía un matrimonio sefardí que le contó en Ladino la historia de la llave Pulido la reescribió en castellano moderno la publicó en sus memorias como si fuera real y de ahí surgió la famosa leyenda hoy convertida en parte de la historia de los sefardíes un pueblo que pierde su historia pierde también senso por la realidad porque a mí me parece que uno se muere por lo menos tres veces primera vez uno se muere cuando se muere la muerte física segunda vez uno se muere cuando se pierde su memoria cuando no se acorda más de él tres veces uno se muere cuando se falsifica su memoria Toledo la capital de un largo desencuentro histórico entre dos pueblos que durante 1500 años habían forjado juntos una nación multiconfesional dos pueblos que perdieron la llave de una parte importante de su identidad tal vez por eso la única llave de la que de verdad presumen los sefardíes es ese judeo español con el que Eliezer viaja por el mundo esa antigua lengua con la que ahora abría las puertas de Jerusalén Jerusalén tiene una sorprendente similitud con la antigua sefarad en Jerusalén como ocurría en la España medieval como pasaba en Toledo conviven hoy las tres grandes religiones monoteístas del planeta cristianos judíos y musulmanes simbólicamente Jerusalén es algo más que una ciudad es el final de la diáspora de un pueblo que tuvo que abandonar tierra santa hace más de 2000 años camino de Mesopotamia esta ciudad representa el retorno de la diáspora bíblica de la diáspora confinada en sefarad que algún día regresará y heredará las ciudades del Negev camino que comenzó en 1492 termina aquí en Israel espero que la mayoría del pueblo judío esté aquí sefaradim o no sefaradim que vuelvan a su patria natal bíblica a la tierra santa donde nacieron los primeros los que formaron este pueblo los padres de esta nación Jerusalén el destino del viaje personal de Eliezer Papo un país de los sueños judeo-españoles convirtió en un país real que es el país de Israel que hasta hace un siglo diremos era una cosa más que más pertenecía al mundo de la mitología o al mundo de la religión o al mundo de la creencia que al mundo real y este país gracias a Dios convirtió a ser un país totalmente normal un país con todos sus problemas de cualquier país occidental diremos problemas que no son santas y no tienen nada que ver con la santidad problemas diremos del tráfico y problemas del labor y problemas de los precios de las casas incluyendo la guerra que tenemos hoy para cómo separar dos pueblos que viven tan entremezclados en dos estados que parece van a estar creados en una misma tierra las intifadas los territorios ocupados por colonos y soldados israelíes los atentados suicidas contra judíos las ciudades palestinas devastadas Hebrón Belén Jericó la guerra de nuevo como una sombra pegada siempre al destino sefardí la guerra que una vez más ha obligado a muchos de ellos a buscar refugio en Europa o en América el Jehová voló con su gracia aunque la guerra en Tierra Santa ha sido solo uno de los problemas que los sefardíes tuvieron que enfrentar tras la creación del Estado de Israel en 1948 para seguir salvando su identidad y su lengua hubo problemas de integración cultural al principio del Estado en los primeros años después de la creación del Estado había aquí un un slogan y era de hablar una sola lengua tener una sola cultura porque había un temor de que tornemos a ser como la Torre de Babel con 70 lenguas y 70 culturas diferentes y entonces ¿cómo haríamos una nación si estábamos hablando lenguas diferentes? yo no sabía el hebreo un poco lo sabía tuve por fuerza de ambasármelo cuando fui al hospital a tener la criatura si yo no iba a hablar hebreo me iban a dejar morir tenía que hablar una lengua que ellos entienden ni italiano ni francés ni ladino ni nada solo hebreo cuando salí del hospital me dijeron ¿ma tú sabes el hebreo? dices seguro si no me iban a dejar morir allá ma yo continuí a hablar el ladino continuamente y para mí esta es una lengua hermosa tiene una hermosura especial para mí yo puedo decir todo en esta lengua no es una lengua que está muriendo para mí para mí es una lengua viva yo escribo lo que quiero escribo artículos científicos todo es que un ladino no es verdad que no se puede escribir que solo para cuentos populares y para la familia no es verdad esta es una lengua que es una lengua que se puede usar buenos días Matilda Cohen es la reina del ladino así la llaman en Jerusalén Matilda es la creadora de la única gramática judeo española que hoy existe es también la primera profesora del ladino que hubo en Israel y antes de abandonar la docencia designó a Eliezer Papo como su sucesor para dar clases de judeo español en la universidad Ben Gurion en Ber Sheva y en la escuela Amalia de Jerusalén pero Matilda es además el alma de este grupo de mujeres sefardíes que es único en el mundo este excepcional círculo de contaderas como se llaman a sí mismas se reúne al menos una vez al mes para hacer cenas con recetas sefardíes para cantar viejas romanzas y para que no se olviden los viejos cuentos que durante 500 años viajaron en la memoria de la diáspora salió el lobo bailó cuando escapó de bailar le dijo hoy te voy a comer adiós señor ¿cuál es? mira no voy a venir otra vez le dijo no hoy quiero que te coma el hombre empezó a llorar a llorar ¿cuál va a hacer? le dijo te vas a hacer un placer me vas a decir donde quieres que te empiece a comer le dijo mira come me de la origica que no ya me mujerica en Israel hay círculos grupos que están encontrándose están cantando ¿hasta cuándo? ¿cuánta gente? ¿cuántos jóvenes hay allá? veremos no se sabe no sabemos puede ser uno de mis inyectos se va a despertar y va a decir yo tenía una nona encina ¿de qué no puedo continuar yo? no se sabe a la mañana de lugar Elías Erpapo Rabino errante y sefardí él mismo desconoce su verdadero origen aunque piensa por el apellido que sus antecesores podrían ser de origen griego. Viajó hasta Toledo con una llave peculiar, un idioma que ha logrado preservarse a lo largo de los siglos y negándose a aceptar que tal vez sí, tal vez, Eliezer Papo sea el último sefardí. Para pasar cerca del río, déjame tu voz. Viene el sol, si va un aire, un aire diluvia cargada, como un velo de ricordos. Abáxate, abáxate, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Abáxate, abáxate. Abáxate, 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 abáx